¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder hacer otro video más con ustedes y si ustedes no me conocen déjenme presento que yo soy JM Montaño un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa saber y como lo ven en el título de aquí abajo el día de hoy les vengo a hablar sobre las prendas que las mujeres aman en los hombres porque ya sabemos que a las mujeres les gusta que un hombre se vista bien, que vuela bien, que se cuide que sea presentable y a las mujeres les gusta que los hombres utilicen ciertas prendas, ciertos outfits que el día de hoy te voy a compartir así que si tú quieres saber cuáles son estas prendas, quédate conmigo la primera de las prendas que a las mujeres les encanta que los hombres utilicen es que utilicen ropa un poco ajustada que sean unas camisas un poco ajustadas, unos pantalones un poquito ajustados las camisas que se les note como que el musculito, las piernas como que se les vean bien definidas a las mujeres les gusta, aunque ustedes no los crean, ven las nalgas de los hombres entonces un pantalón como que te resalte y te queda un poquito apretadito de las nalgas es algo que a las mujeres también les gusta y les llama muchísimo la atención pero ojo, tampoco exageren con las prendas demasiado, demasiado apretadas que sean en ocasiones que están ustedes vayan al gimnasio y sí sabemos que son personas super fit, super que se cuidan y que empiezan a hacer ejercicio y que quieren resaltar sus músculos pero tampoco utilicen ropa demasiado, demasiado ajustada a las mujeres les gusta que sí, utilicen ropa ajustada pero sutil, cuidadosamente ajustada no, no exageradamente así que tengan mucho cuidado con la ropa muy, muy ajustada a las mujeres también les gusta y esta no es tanto una prenda pero sí les gusta que los hombres utilicen un perfume que huela bien que huela a hombre, que huela sexy, que huela sensual como dicen las mujeres que yo conozco es ese perfume que quieran las mujeres comerse a besos a los hombres y también hay otras mujeres que les encanta también el aroma de un hombre el humor, ahora sí, el humor corporal del hombre ya sea que sea un perfume o que sea el humor corporal pero que sea un buen humor corporal, que huela bien las mujeres en campo, que los hombres huelan perfecto otra prenda es el traje para los hombres un hombre en traje a las mujeres siempre se les va a hacer muy sexy, muy atractivo, muy varonil porque el traje para ellas representa a un hombre de negocios un hombre exitoso y un hombre seguro de sí mismo y el traje, aunque ustedes no lo crean un buen traje, un traje hecho a la medida tal vez no he hecho a la medida pero sí que esté exactamente a tus medias exactas que quizás lo fuiste a comprar a una tienda pero que ahí mismo te lo ajustó, no fuiste con el sastre y te lo ajustó, a las mujeres les encantan esos tipos de trajes que están hechos a la medida para los hombres porque les atraen todo eso que significa el traje para ellas y no un hombre exitoso, un hombre de negocios un hombre de dinero, un hombre seguro de sí mismo y sin duda alguna eso es lo que las mujeres buscan en un hombre, alguien que se vea bien y que se sienta seguro de él otra prenda es una chamarra de piel ya sea una biker o una chamarra de motociclista como mejor conocemos esas chamarras de piel que están un poquito ajustadas porque les encanta esa imagen del hombre rebelde del hombre que va en contra de las reglas y esa apariencia es lo que a las mujeres les encanta y les vuelve locas como que esa imagen de hombre rudo, hombre salvaje les encanta muchísimo a las mujeres y la chamarra de piel, la chamarra de motociclista o la biker jacket es algo que sin duda alguna refleja todo eso los lentes de sol de estilo adiador muchas mujeres han comentado que los hombres con lentes de sol son muchos más sexys y mucho más atractivos que con cualquier otro tipo de lentes quizás utilices lentes de sol pero los lentes de aviador a las mujeres les encantan y dicen las mujeres que los lentes de aviador lucen a un hombre mucho más seguro de sí mismo y como que les brinda mayor seguridad a las mujeres un hombre con lentes de aviador y esto es referente a que los policías utilizan este estilo de lentes de aviador entonces va más o menos relacionado a las mujeres por lo que les gustan los lentes de aviador en un hombre por la cuestión de que lo asocian mucho a la imagen de un policía de algo seguro y por último un hombre seguro de sí mismo es la mejor prenda y no es tanto una prenda pero un hombre seguro y confiado de lo que uno es es algo que a las mujeres les encanta quizás no vayas bien vestido pero ojo que también a las mujeres les gusta eso pero la seguridad en un hombre es lo que a las mujeres les encanta que sean seguros, confiados que no sean personas inseguras, temerosas siempre un hombre hay que ser seguro y confiado para poder atraer a más mujeres y gustarle a más personas y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que sepas cuáles son esas prendas que si andas soltero por ahí y quieres conseguir pareja para este 14 de porero empiezas a cambiar tu forma de vestir y empiezas a utilizar ciertas prendas de las que te acabo de mencionar y así poder atraer y gustarle a más mujeres ya sabes que hacer si te gustó dale like y también no olvides compartirlo en todas tus redes sociales así como también sígueme a mí en todas mis redes sociales principalmente vas a seguirme ahorita a mi Instagram donde ahí les estoy compartiendo diferentes outfits diferentes looks en las fotografías y también en mis Insta Stories les estoy compartiendo el perfume que estoy utilizando en el día y en ocasiones alguna breve reseña de un perfume que estoy oliendo en algún perfume recuerda también suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos si estás entrando siempre sobre moda estilo cuidado personal y todo lo que los hombres nos interese saber recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana Good Luck